Música 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 Todo listo, Samuel? Me parece que ya me han ido con padre por ahí solamente falta que repartan las copias Ahí nos, nos arriendan a ver por acá Sí, acá tenemos nosotros también cualquier brindar para brindar por ustedes muchachos esta pareja de esposados Música y hacen las copas hacia arriba y ahora sí, terminando las tres nos las vamos al final dice, a la una a las dos y a las tres salud, hasta el fondo felicidades ¡Ese aplauso que se escuche! ¡Miren desde acá! ¡Miren desde acá! ¡Miren desde acá! para todos los muchachos de de Piedad y José que por ahí acaban de culminar su primer set musical después nosotros vamos a arrancar con los bonitos temas para toda esta gente bonita que viene a divertirse, viene a bailar ¡Vamos a aprovechar la música! ¡Vamos a aprovechar los temas! ¡Buen provechito! ¡Buen provechito! por ahí nosotros preparando, dando los últimos toques para dar inicio a esta bonita boda-baile aquí en Quindichapio, mi gente bonita. ¡Bienvenidos! Hay otra gente bonita que por ahí quieran escuchar un saludito o quieran un tema muy especial. Repórtense con nosotros, aquí estamos para complacerles, sus amigos de hoy, mañana y siempre, internacionales y flacoles del norte, la jugada norteña y posible debe ser preparando. Los últimos preparativos Allá para nuestro amigo gallo, tutulaco, compadre Allá para todos los cuerpos de meseros que andan bien activos Sí, 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 sí Allá, alá, 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 sí, sí ¡Ándale, pues! Al instante por ahí El último detalle ya lo dijo mi compa A ver, el sexto compa Milton Parece que ya estamos listos Hola, sí, ok, hola A ver, mi gente bonita, vamos a agarrar parejita Nos vamos con este bonito tema Primer tema El flacoles del norte se llama Quiero que sepas Márquelo bonito y sé No sepas Que sigo el camino por donde dejas de maldad o tu paso Ando buscando que tú me perdones y que si se puede otra vez me hagas caso Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa De ver tus amores Quiero también escuchar de tus brazos que si no hay cariño que no haya rencores Voy de vera en vera buscando aquel amorcito que supo quererme Ando buscando con grandes orgullos antes que el vicio yo pueda perderme Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de ver tus amores Quiero también escuchar de tus brazos que si no hay cariño que no haya rencores Quiero que sepas que yo reconozco que tuve la culpa de tus amores Quiero que sepas que tuve la culpa de tus amores Quiero que sepas que tuve la culpa de tus amores Gracias por ver el video